Hola, hola, saluditos. Volvimos aquí al cuarto de Lupita para los videos. Ya teníamos rato que no hacemos uno y vamos a retomarlos a ver qué les parece. Ahora les traigo un tema que se llama El Pino Verde. Esta canción me la han pedido muchísimo, muchísimo la gente de allá de Estados Unidos se identificó muy bien con esta canción y la queremos con placer para ustedes. Antes estábamos empezando a subir los videos a Facebook, pero hay unas personas que nos los están robando para una página que ellos tienen, entonces ya los vamos a subir directamente a YouTube. Y pues para que lo difundan, para que le den like, para que lo compartan, activen la campanita, suscríbanse al canal musical Milagro Oficial con WF, recuerden no hay otro. Y pues a ver más este tema a ver qué les parece a la gente que quizá no lo ha oído. 1, 2, 3 1, 2, 3 Música A las orillas del pueblo desde Augusta, con vino verde, para adornar mi casita, me está muy triste, porque no vienes. Y le encomende a las aves, desde diciembre, vuelvas esta noche buena, y te regreses en el día de reyes, para que estés aquí, esta Navidad, y despedir el año, que ya se va, ya se solta, yo quiero, vivir contigo, el año nuevo, y soñar en tus brazos, que no te vas, y adornar estos días, con tu mirada, y aunque el día de reyes, tú te despidas, y yo me quedé. Y le encomende a las aves, desde diciembre, vuelvas esta noche buena, y te regreses, el día de reyes, para que estés aquí, esta Navidad, y despedir el año, que ya se va, ya se solta, yo quiero, mirar contigo, el año nuevo, y soñar en tus brazos, y adornar estos días, con tu mirada, y aunque el día de reyes, tú te despidas, y yo me quedé. Espero les guste, gracias, nos vemos.